Somos un equipo que sigue creciendo, pensando en los desafíos que se vienen. Que valora las distintas miradas y donde el aporte de cada uno hace la diferencia. Juntos podemos seguir haciendo de Buenos Aires el mejor lugar para vivir. Por eso te pido por favor que el domingo 11 nos acompañes con tu voto. Horacio Rodríguez Larreta, precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503A. Juntos por el cambio.